Compasión y emoción, así escucho, el show del gol. ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡Lo hizo Ramón! ¡Wanchope Ávila lo hizo! En un buen ataque de boca, venían marcando Marinelli y César, que se veía cierta endeblez entre los centrales. Picó habilitadísimo, Wanchope Ávila enfrentó a Gavarini, lo gambeteó con el pie derecho, definió con zurda arco vacío. Y Boca, que había avisado en media distancia, llega a fondo, pone Wanchope de cara al gol y Ramón lo aprovecha. ¡Boca 1! ¡Liga de quinto 0! ¡En la altura! ¡Boca demuestra estar a la altura! ¡Boca quiere semifinales! ¡Boca quiere la séptima! ¡Boca 1! ¡Liga 0! ¡Lo hizo Ramón! ¡Ramón Wanchope Ávila el gol! ¡12 minutos del primer tiempo! Habíamos marcado que Wanchope era el que estaba siempre arriba. Cierta flaqueza en la saga central del equipo ecuatoriano, una pelota encortada fenomenal. Para Wanchope Ávila, una jugada no tan habitual en él, escapar al arquero en vez de tirar al bulto, fenomenal. La definición de Wanchope, cara a Boca 1 a 0, todo empezó como Alfaro soñaba. Un pelotazo brillante para Wanchope que picó habilitado, que se lo veía correr con cierta dificultad, pero definió después de la salida de Gavarini y Boca consigue el gol, que seguramente le dé muchísima tranquilidad para lo que viene y va a obligar a la Liga a salir y a dejar muchos espacios. Se ve la diferencia de jerarquía de la que hablábamos al principio. Si Boca tenía que elegir un rival para esta fase, seguramente los que quedaban elegía esta Liga de Quito que defiende muy, pero muy mal. Segundo grito de gol en esta competencia para Ramón Ávila, lleva 7 festejos en 17 partidos continentales. Con la camiseta de Boca, 24 goles hasta el momento de su estadía en el Genaize. Hay tiro libre para Boca, Alexis McAllister para darle y también está Bebelo Reynoso. Está una barrera considerable, la barrera es una buena distancia. Reynoso lo hizo, grandiosa ejecución de tiro libre. enroscó la pelota de Zurda la puso contra el pote izquierdo, ni voló Gavarini, se quedó quieto el arquero argentino vio de lejos como se metía la pelota cerca del palo alejado de su posición Reynoso con un golazo pone la diferencia justa, la que merece Boca por el partidazo que está jugando en la altura de Quinto, Boca 2 Liga 0, y estoy tentado de decir que Boca está casi en semifinales de esta Copa Libertadores de América Boca 2, Liga de Quinto 0, en Ecuador lo hizo, un golazo hizo Bebelo Reynoso impresionante, el gol de Bebelo con Zurda un remate seco que superó la barrera, Gavarini hizo la estatua, Boca en el arranque del segundo tiempo le pone la diferencia que merecía al final del primero pega justo Boca en el arranque del segundo tiempo el 2 a 0 totalmente justo Boca y un pie en semifinales termina siendo positivo el cambio de Alfaro que sacó a Zarate puso a Bebelo y pone el segundo aunque se ríe Marinelli 7 goles en su carrera para Reynoso lejos de Talleres de Córdoba el tercer gol en Boca y el segundo que anota en esta edición de Copa Libertadores compasión y emoción así escucho el show del gol aquí, Ávila para el tercero Ramón Ávila rebostó en el arquero gol 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 ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! Lo hizo Caicedo en contra, sacó fuerte y alto desde el arco El futbolista Andrada dudó Caicedo, definió mal Esta vez definió mal Guanchope Ávila, se la quiso picar de zurda al arquero Durmió Caicedo dos veces, primero se dejó ganar por Ávila Después le rebotó la pelota y un flojísimo Liga de Quito Y una gran actuación de Boca, provoca una victoria histórica del equipo de Alfaro Gana, golea y gusta Boca, porque hay que reconocer el planteo Lo bien que ha jugado, la facilidad con la que se impuso Boca Si me permiten, se mete en las semifinales de la Copa Libertadores de América Quedará por delante un partido de la Bombonera Donde Boca seguramente va a golear también Boca 3, Liga de Quito 0, en la altura de Quito el tercero Lo hizo Caicedo en contra En bolsa cotiza Guanchope, apostó al error de Caicedo, la pelota era casi perdible Él amagó ir a buscarla y después Caicedo inocentemente retrocediendo Le permitió ganar con el cuerpo la pelota a Guanchope Remató, tapó el arquero, Caicedo venía de frente para completar su horror La terminó mandando al fondo del arco 3 a 0, impensado en el arranque Tres conceptos, la precisión de Andrada, la picardía de Guanchope y la burrada de Caicedo Este tercer gol de Boca es el segundo equipo argentino en la historia Que logra marcar tres goles ante la Liga de Visitantes El anterior fue Vélez Lo hizo en el año 2006 y es la tercera vez que Liga de Quito Le marcan tres goles en toda su historia internacional de local